Mi nombre es Segundo Cambuera, vivo en San Carlos. Usted está denunciando al alcalde del Distrito de Santa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Cuéntenos. En los viáticos, es con documentos. El importe de la comisión de servicio es de 320 pesos para todo el personal por día, y para el alcalde 380 pesos, pero a él le han dado 500 pesos. Y de hecho, esos viáticos, tienen que ser cuando se va a su destino, en Lima. Pero ese señor también ha ingresado a Guaralba, que no es su destino. ¿Se acuerdan? Y ahí también ha presentado a su nombre una boleta, donde está con suspensión temporal todavía este restaurante. Ese restaurante. Guaralba, exacto. Usted ya tiene un documento, lo pueden leer más tranquilamente, y se van a dar cuenta de que los errores que está cometiendo uno solamente. Y la declaración jurada también está presentando, que han gastado sus nuevos en gaseosas. Pero eso solamente existe cuando no hay... O sea, no hay ingresado a su nueva la sunar. ¿Por qué cree usted que debe pasar esta irregularidad ahí en el Distrito de Santa? En verdad, eso tiene que demostrar los nuevos en el alcalde y lo que le han dado el dinero también. Es cuestión de contabilidad. ¿Usted cree que hay irregularidades? Hay irregularidades. Es cierto. ¿Esta denuncia no la ha dejado? En la Fiscalía de Santa. Pero veo que mucha demora. ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Desde cuándo lo tiene? Está desde el 24 de enero. Pero es un caso, es un caso que solamente le he dado como tres hojas para que lo vean los errores que ha cometido. Ahora, porque me han dado 117 folios de todos los viáticos del 2015. O sea, que tiene bastantes errores ahí. Basta cada uno nomás para demostrar que está cometiendo demasiados errores y que se está aprovechando, como le digo, también de la alcaldía. Pero en todo caso, no serían errores. Errores son cuando se cometen involuntariamente. En este caso, serían... No, yo le digo así, errores, porque no son errores, sino que le están haciendo... ¿Adredes? Le están haciendo adredes. ¿No? Le están haciendo adredes, porque... Ahora, un alcalde tiene que tener buenos asesores. Mejor que uno va a decir, yo eres mi amigo, te conozco, has gritado por mí y yo quiero que tú seas mi asesor. Entonces, tiene que tener por lo menos un abogado, pero que sea abogado, no abogaducho. Y para su parecer, por ejemplo, el alcalde, ¿cuál es su gestión que ha hecho hasta el momento el alcalde? Bueno, hasta el momento, bueno, yo como morador, no le he visto nada bueno, sinceramente. Y así es el mismo pueblo, el mismo pueblo también está descontento con eso. Está descontento con el alcalde. A menos aquellas personas que dieron su voto, también están descontentos porque no ven nada bueno. ¿Qué es lo que faltaría hacer? No, hay varias cosas. Tenemos el caso también de San Luis, que están descontentos los pobladores porque lo están haciendo mal también el trabajo. ¿Y si en un momento el alcalde de Zarela dijera que este es algo político? ¿Usted está metido en un tema político? Yo no soy ningún político. A mí me conoce todos los años que yo nunca me metí en cuestiones políticas. Sino que ahora, ¿por qué motivo? Es que todos los que entran ahí al municipio piensan que es su chacra y comienzan a cosechar sin haberse entrado.